muy buenos días aquí nos encontramos en un vídeo más donde no ahí está doña elvia así en improviso dijo que la ya está catering y está jorginho jorginho pues él nos va a ayudar a manear los ejotes dice y ahí viene natalia y ahí viene daniela a la cocina y todo ahorita pues vamos a ver qué es lo que va a hacer que hay quien no va a decir bueno le pone chile pimiento zanahoria entonces tenemos hoy como es el tercer viernes santo de cuaresma nosotros pues acostumbramos o es la costumbre de que el día viernes no se come carne sino que se comen verduras forrados como decimos nosotros aquí forrados poliflor papaya ejote y el pescado seco forrado entonces el día de hoy vamos a hacer coliflor vamos a hacer un cultivo ejotes forrados y pescado que lo tengo a mí me gusta lavarlo bien con agua con bastante sal y luego pues ahí se le va la sal miren qué raro pero es un secreto que me lo dieron y yo lo estoy compartiendo con todas ustedes cuando quieran comer pescado así seco y está demasiado salado entonces se agarra un poco de agua y se le deshace una buena puñada de sal bien luego ustedes meten el pescado ahí y le dan una hora a la hora usted lo saca y este pescado no tiene nada de sal queda increíble en vez de darle más sal más bien el que tengo que echar sal después ya forrado ¿verdad? así de que ahorita todas pues hemos colaborado ah tenemos ahí que Natalia va a hacer el fresco de mango de mango ah fresco de mango si mira ya una cero yum ya lo tengo aquí veis ya lo tengo hoy no pepsi no coca no tiki no mirin no nada hoy puro mango ah bueno es un fresco muy rico ¿verdad? y Jorge Luis pues aquí me va a ayudar a forrar ¿verdad? porque vamos a forrar lo voy a poner a que aprenda a hacer un buen chef él le va a dar vuelta a los forrados en el aceite ¿y Daniela? Daniela me va a hacer el curtido y con las remolachas cociendo ya le picaron el repollo solo falta la cebolla porque lleva cebolla, repollo y remolachas así es de que el día de hoy hemos pensado en trabajar bastante para comer bien ¿verdad? los forrados son ricos, les gustan los forrados ¿verdad? porque no voy a estar haciendo forrado ya me digan a mí no me gusta ay porque entonces yo se los hago que lo coman a la feira entonces aquí está el aceite, aquí tenemos ya el tomate para la salsa y mi mamá eso lo va a estar observando exacto bueno pues ah, allá afuera allá afuera, allá las puede ir a ver ahorita vamos a poner a cocer esto allá le puede echar el hojazo a ver si ya están cocidas un tenedor o algo bien, échalo junto ahí porque lo vamos a poner a cocer ah, todo esto lo van a cocer vamos a cocer, ya lo puede cocer ahora lo vamos a cocer si, no, ahí hay enfrío en la feira que si le han metido un pichete eso sale un tenedor tenedor, ahí está la cocina aquí está, mire, aquí están las cositas aunque aquí está el tenedor más grande va a hacer que se queme aquí está el tenedor aquí está el tenedor ahí está el tenedor ¿cuál es el tenedor? esta, esta para limiar el arroz le puse una ficharosa ahí esta, 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 esta como es de teflón, ¿verdad? esta le vamos a cocer ¿me trajeron la sal mandadera? sí ¿dónde me la pusieron? bueno, pues de aquí ¿cómo se llama? ya estoy haciendo el arroz ¿qué le echó? este, sal y consomé y aceite ah, bueno un poquito de aceite ¿qué le echas primero de todos los condimentos? este, el aceite le echamos un poquito de aceite de ahí le echamos el arroz y la verdura de ahí le echamos sal al gusto y consomé ah, bueno y lo meneamos para que no se pegue y se coza bien en la venta ah, bueno y de ahí después de eso ¿y dónde se va a echar el agua? este, solo que este un poquito doradito en el arroz ah, para hacer un buen arroz hay que esperar que dore, ¿verdad? sí para luego apicarle el agua para apicarle el agua y hoy voy a poner a que ustedes me cocinen este, eso lo voy a estar viendo exactamente ah, está bien y aquí están los tomates ahí están los tomates eso es para la salsa para la salsa ya pensé que va a estar ahí con una gran digestión estomacal ojo de la comida que nosotros le vamos a hacer ahí está bella la Natalia ya está preparando el mango ya salió la primera ya estoy haciendo el fresco le echo al día el azúcar porque como el agua está algo helada no va a agarrar entonces esto es aquí se licúa de una vez ajá ya vieron que sí sabe Natalia ay dios dios se echa y hoy es un tomate bueno ya mero no funciona eso ya no mucho quiere funcionar ya no funciona vamos a ir a ver a los patojos allá pues ya como se llama las remolachas son las alitas de leche va si y ahí pues cuando ya está cocida se le quita la cáscara ah bueno ya van a estar de la mira aquí tenemos el pescado este es un pescado bien rico se llama sierra que es bastante de pura carne también aquí yo ya lo lave bien le di sol para que se por ya ya para que al forrarlo pues no nos molesta nada verdad que tiran chispas ajá así que aquí tenemos ya el pescado el pescado y exactamente y el coliflor verdad el coliflor y el ejote ajá el coliflor y ejote el ejote se amarra con tusa va si ah bueno ahí ya va ya 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 está ahorita detrás ya no es tan posible jorginho dice que lo va a bajar dice ¿cuál? eso jeje está hirviendo está hirviendo va los trapos si ah bueno ahora consiguieron los trapos bueno pues jorginho ya ahorita va a bajar la olla ay dios vivo porque la olla allá la pila dice ajá porque hay agua y todo y es una de las pelas y Natalia que ahí está dándole a la como huele el mango ajá el mango como huele bueno es ya bueno es ya ya y de ahí deja de una vez y ya no lo menea pues dice que yo lo hago diferente ah si eso me llega me llega que nos explique como lo hace ella este le echamos agua y cuando se seca le echamos otro poquito ah bueno ah bueno si se va consumiendo si se va consumiendo y sale mas a poco ah si ah sale mas si ya vieron pues aquellos que no sabian miren nos van enseñando poco a poco yo como no se nada yo quiero aprender siempre le echamos un poquito le echamos un poquito esta quedando bueno esta quedando bueno quien lo esta haciendo verdad ah si obviamente allá va como se llama a traer las remolachas para hacer el curtido si se le pone con hielo eso ajá y ese mango de que clase era? este es el racimo de coche un señor vino a visitarme y me pregunta como el siempre año por año viene a bajarme mango y me dice que bajo mango señor bajen mira que yo se uno tenía sazones y hasta maduros ya esta maduros maduros ay dios y les digo yo para aprovechar el mango pues vamos a hacer fresco de mango que es muy rico si y todavía si se ve espeso va? si ya le he hecho bastante agüita pero ahí déjenoslo hacer que queda así como forma de licuar ajá ahorita lo que hay que hacer es echarle hielo ah ahorita le vamos a echar hielo y lo vamos a dejar por ahí tapadito a modo que enfríe bien ajá miren ahí ya tienen hasta el hielito y ahorita le van a colocar hielo al fresco y también tenemos aquí a nuestra amiga cosita miren ahí esta la cosita ahí esta eh oye ella es la que me sigue esta es la cosita hola cosita salude ahí al público mire para acá cosita hola chula hola chula como esta hombre contenta pena de menea el bejuco de la cola ay si va a estacionarse por ahí donde no la vayan a golpear porque la podemos machucar aquí ya todos están un poco cada uno bueno pues ya aquí ya están preparando lo que es el para el para el curtido para el curtido lo pasamos por agua caliente donde cocimos las remolachas la cebolla y el repollo y el repollo ajá para que así pues nos gusta que salga un poco cocido verdad no va a decir bien cocido verdad porque solo pasado pasado por agua caliente y a natalia ya le está colocando el hielo al fresco fresco y ahorita te van a dar un vaso para que pruebes ay hijo de madre y para que así le den ganas a las personas a las personas y ahorita que hay mangos va porque solo es una temporadita si solo lo que es marzo y abril se cosecha ahorita que viene la semana santa así es y ustedes para donde van a ir para la semana santa yo al rin van a ir bien lejos a las playas de COIOLATI a las playas deijo y Mascalate ajá Mascalate al puerto de COIOLATI el AL puerto de COIOLATI del COIOLATI y murderer que intelecta no en mi cosa y stato esas natalia permeando a matarla hucha cosita la cosita ... La Natalia se paró en la cosita Ay, no les dije, perdón Pobrecita, estaba muy chingida Bueno, pues entonces dejamos este video por acá Y vamos a estar cuando ya estén haciendo Lo que es el Los forrados Y miren, ahí está mi mamá va a probar el fresco de Mango Ahí cuando ya tengamos los forrados Vamos a empezar Vamos a ver a quien de las tres patojas Les crece más el huevo Ajá, porque las voy a poner a batir huevos Voy a poner a porque me dicen que aprenda a batir huevos También, ¿verdad? Ajá, así que No se pierdan estos videos porque ya en el otro Ahí van a estar viendo como nos va a ir